Bueno, ¿qué tal estamos últimamente? Bien, bien, espero que sí. De acuerdo, lo vamos cantando en directo, hace tiempo que no hacía uno. De acuerdo, el nombre de la base es Onzi Free Use Instrumental Hip Hop Sand Underground producida por Zurdo 3K sin copyright. De acuerdo, y bueno, la canción que voy a cantar es una a la que llamo Me Desvanezco. Vamos a ello. Oh, 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 oh. Dale. El fin está escrito en la pared de cada pirámide, su trono se levanta sobre el cielo y ya en unánime se acerca el miedo y siento las llamas creciendo láviles, el hielo está seco y ahora tengo venas pulsátiles. Me siento congelado, raro, vago y poco ágil, cogí la bandera del viejo y rompí su mástil. Porque me gustaba como se veía el palumbrátil, lo destrocé con mis llenas y resultó muy fácil. No sé qué tengo, será la manía de hacerlo esto, no hacer lo que debo y fijarme en lo que quiero. A veces me siento denso, ¿qué es eso que veo? ¿Una luz o una visión o es peor que lo que pienso? El fin está escrito en la pared de cada pirámide, su trono se levanta sobre el cielo y ya en unánime. Se acerca el miedo y siento las llamas creciendo láviles, ahí el hielo está seco y por ello ahora tengo unas pulsátiles. Compongo y narro historias, me muero a todas horas, es mi archa enemiga la que evita mi victoria o quizás me acompaña ante gilgiloso, siempre perezoso, poder con fuego facto me afecte, eso sería espantoso. Odio este sentimiento, me hace estar desanimado, es un vacío infierno, la rutina ha regresado. Empece a la mañana y acabará en la noche, pasaré las horas pensando metido en ese bosque. Yo lleno, no quiero que eso vuelva a suceder, aquí mismo enciendo la hoguera pa' que empiece a arder. Tengo que cambiar algo, no sé si lo estaré negando, pero ento cuando que me quede ceniza restaurarlo. El fin está escrito en la pared de cada pirámide, su trono se levanta sobre el cielo y ya en unánime. Se acerca el miedo y siento las llamas creciendo láviles, el hielo está seco y ahora tengo venas pulsátiles. El fin está escrito en la pared de cada pirámide, su trono se levanta sobre el cielo y ya en unánime. Se acerca el miedo y siento las llamas creciendo láviles, el hielo está seco y ahora tengo venas pulsátiles. Desvanezco, no quiero, pero me desvanezco cada vez que pienso en el fin. Yo lo siento, ahora soy ceniza, pues alguien chasqueó. Los dedos polvo, fuimos polvo, somos y en polvo nos convertiremos. Y en polvo nos convertiremos. Me desvanezco.